Integral de logaritmo neperiano de x diferencial de x. En principio esto no es por parte, no, es porque solo hay una función. Voy a poner que u es logaritmo neperiano de x y diferencial de v es 1. Porque yo lo valgo, porque aquí hay un 1, aunque nadie lo quiera ver. La derivada de u es 1 partido x y v es la integral de 1, que es x. Así que esto es u por v logaritmo neperiano de x por x menos la integral de v por diferencial de u, que es x, por 1 partido x. Y fíjate que bonito, que me queda la integral de 1, que es x. Así que puedo poner x por logaritmo neperiano de x menos 1, más k. ¿El logaritmo neperiano de x es 1 partido x menos 1? ¿Cómo? Yo llego a la integral de x por integral de 1. Pero a mí me queda logaritmo neperiano de x por f. ¿Qué pasa? ¿Saga la e gico a parte? Sí. Sí, pi.